Yo creo que te puedo decir que el libro este es comentado en el gimnasio que voy ¿En serio? Se habló bien ¿Se habló bien del libro? Hablaron bien, había dos personas que lo habían leído ¿Y le gustó? Sí Bueno, gracias por la crítica Tuviste un regalo que tenemos para vos de la gente de 45 minutos Gracias a Diego Otero que nos trae siempre los regalos para nuestros invitados Tuviste y ha sido un placer tenerte Bueno, muchas gracias a vos por acordarte Y que consigas laburo rápidamente Porque estoy seguro que va a ser un muy buen técnico por todo lo que has aprendido Te han dirigido los mejores Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme Por favor, este es tu casa Bueno, muchachos, mañana los espero, ¿no? Para venir, Nico Seguro, obvio, obvio ¿Sí? Firme Vamos acá